Tenemos invitados de lujo, tenemos invitados de lujo, un hombre que estábamos platicando con él justamente que si no se arriesga, que si no hubiera jugado con estos riesgos, no estuviera probablemente en el lugar que está y no hubiera sido tres veces galardonado en el festival en Cannes. Y este año, también, por supuesto, por su película, Las Hijas de Abril, le damos la bienvenida al gran director mexicano, Michelle Franco. ¡Bravo, Michelle! ¡Bravo, Michelle! ¡Hasta se le enchinó el cuerpo! ¡Bravo, enchinó todo! Además, también dos actores que participan en esta cinta, quien es Ana Valeria Becerril. Ana, bienvenida. ¡Bravo! Un aplauso también de Enrique Harrison también. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenidos los tres. Y por si esto fuera poco, también le queremos dar la bienvenida a una mujer que protagonizó una película muy exitosa, también de Michelle. Una película que muchos de ustedes recordarán que fue después de Lucía. Le damos la bienvenida a Tessaía. ¿Cómo estás, Michelle? ¡Bien! ¡Bienvenido! ¡Riesgos! Gracias. ¿Qué hay que arriesgar, Michelle, para entrar al cine? Bueno, yo creo que el cine nunca es fácil. El cine siempre toma muchísimo esfuerzo y además en lo personal también tienes que tener ideas, tienes que expresarte, tienes que aventarte, tienes que juntar gente. Y yo nunca me he arrepentido de correr riesgos. Creo que lo peor es no intentar las cosas. Totalmente de acuerdo. Y de repente por jugar estos riesgos, surge una película fantástica, una película en donde te empiezan a galardonar y donde todo mundo dice que Cannes es la puerta para abrir muchos otros lugares. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Bueno, el Festival de Cannes, pues todos sabemos lo importante que es y yo he tenido la suerte de estrenar ahí casi todas mis películas, las últimas tres con premios. Entonces, lo importante no es decirle a la gente, vayan a ver la película por el premio. El premio es para México, es un orgullo, se celebra. Yo como mexicano siempre estoy muy contento de traer buenas noticias al país y me ha pasado ya en tres ocasiones con Cannes, pero invito siempre a la gente a ver la película justamente por los riesgos que corremos al contar esta historia que no es convencional, ¿no? La película empieza con una chavita embarazada que aquí tiene a Valeria. ¡Ay, Valeria, Dios! ¡Ay, Dios! Por culpa de ella, 17 años. Sí, pues cuántas chavitas embarazadas no hay en nuestro país y la película arranca con la madre que trata de ayudarla, pero se complican más las cosas como suele suceder en la vida. Entonces, pues vayan a ver las hijas de abril. ¿Qué fue lo más...? Es drama, es drama. ¿Qué fue lo más emocionante de toda esta creación de la película? Porque entraste desde guionista, dirigiste, produciste, encontrar estos elencos maravillosos. ¿Qué fue lo más padre, lo que más disfrutaste, lo que más se gozó? Yo creo que justo eso, cuando hablas de los actores, juntar a estos dos chicos y a Joana, que es la otra hija de Abril, con Abril, que es Emma Suárez, una actriz española muy experimentada, la Julieta de Almodóvar, fue muy interesante porque se convirtieron realmente en una familia. Ganadora del Goya, perdón. Ganadora de dos Goya, apenas se ganó en una noche dos Goya. Es un monstruo de actriz, los que la vieron en Julieta lo saben, en las hijas de Abril ha sido un papel increíble, pero que una mujer con tanta experiencia contrasta y se integra a estos chicos que hacen su primer película fue algo increíble. Michelle, hablas de riesgos y lo vienes haciendo desde Después de Lucía, que es una película que fue un parteaguas en muchos temas, que yo creo que también fue parte del éxito, porque eran temas que no hablábamos comúnmente. Con las hijas de Abril, ¿qué es lo que quieren contar? Bueno, te confrontas con la realidad, ¿no? Son personajes con los que te identificas muy fácil y todos conocemos a una Abril, a una Clara, a una Valeria y a un Mateo. Entonces, es muy intensa y Michelle pone el tema sobre la mesa y cada quien reflexiona de manera muy diferente y llega a diferentes conclusiones. En la película ellos son pareja y están a punto de tener un bebé y cuando llega Abril, que es la mamá de Valeria, a ayudarlos, termina complicando más las cosas, porque Abril es una mujer que se niega a aceptar que el tiempo ha pasado, que ya no tiene la edad que Valeria. Pasa mucho. Y pasa muchísimo, conocemos a muchas Abriles por ahí. Y hombres también, ¿no? Es algo exclusivo de mujeres. Y compite mucho con su hija, con las dos hijas y entonces pues viene ahí la historia con la que la gente se va a ver reflejada. Oye, Tessa, y tú, bueno, una actriz maravillosa, has hecho teatro, has hecho cine, te admiramos mucho y ahora te vas a lanzar a cantar. Cuéntanos, desde Agarro y Hijo. Bueno, hablando de correr riesgos, yo admiro muchísimo a Tessa, porque además de ser una de las mejores actrices de México, dice, no es suficiente, ahora voy a ser la mejor cantante. Hablando de riesgos. Y ya lo estás viendo. Porque además es un concepto bastante diferente, muy tú, Tessa, con este disco de correspondencia. Sí, pues es un disco que escribí sin pensar en que estaba escribiendo un disco, más bien entre proyecto y proyecto de actuación que me apasionara, pues tenía tiempo libre en mi casa y me regalaron un ukulele. Y me puse a escribir acerca de mis vivencias, de la gente con la que me topo en la vida. E inicialmente fueron poemas, poesía, y después con el ukulele les empecé a meter melodía. ¡Wow! Y pues una de esas canciones es el sencillo que traigo hoy, que es Ultravioleta, que va del primer amor, de mi primer novio. Entonces es una de las canciones más suaves del disco, es de las que más me ha repetido la gente que es su favorita de correspondencia. Y pues que ahora se estrena con video y que espero que les guste mucho. ¿Por qué Ultravioleta? ¿Por qué se tituló? Ultravioleta porque en mi cabeza mi exnovio era el sol y yo era la luna. Y entonces yo sentía que todo lo que yo tenía que hacer en la vida lo tenía que hacer solamente como siendo reflejada por sus rayos, ¿sabes? Como yo solamente brillaré gracias a ti, gracias a que tú brillas y tú me inspiras. Y esa era como la meta. ¡Ay! ¡Ven cómo es muy interesante! Increíble todo lo que hay detrás de un hombre, ¿no? ¿Qué tienes que buscar de repente, Michelle, cuando encuentras a tres jóvenes talentos de este tamaño, ¿dónde hay que darles doble clic? Porque a lo mejor te hacen una escena que fue algo que surgió en el momento y transmiten, y te contaron el cuento muy bonito, pero a lo mejor no te contaron verdades. ¿En qué momento le tienes que dar el doble clic a cada uno de ellos para decir, este es parte de mi elenco, este es mi personaje perfecto para mí? Bueno, en el caso de Después de Lucía yo escribí ese papel para Tessa porque, de hecho, era un papel masculino, era sobre un chavito y lo reescribí para Tessa y sus amigos y así hicimos la película. En el caso de Valeria no había otra actriz para la película, la conocí y cerré el casting. Y, bueno, Enrique fue un proceso un poco más largo porque vi a muchos chicos y ninguno me gustó hasta que llegué a Enrique. Lo más importante a la hora de trabajar con los tres fue escucharlos mucho, no imponerles, no decirles yo sé cómo hacer cine y hagan lo que yo les digo, todo lo contrario. Que me expliquen cómo es el mundo adolescente y qué hacen ahora y etcétera, y yo aprender y yo seguirlos. Eso creo que es lo más importante. Y en general hay que escuchar siempre a la gente más joven para aprender. Hablando de escuchar a la gente más joven, Ana Valeria, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo la pasaste? ¿Es tu primera vez que haces cine? Es mi primera película. Fue increíble. Yo creo que lo más padre fue compartir experiencias y todo el set con gente tan grande, empezando por Michelle, por Emma, pero igual por todo el crew, gente súper talentosa. Y pues hacer esta película en conjunto, hacer esta película de verdad en colectivo. Creo que como que me dieron las ganas y de sí se puede, sí se puede hacer cine, buen cine, un cine que se disfrute. Honesto. Un cine honesto y además que puede llegar a Cannes, ¿no? Claro. Y que la gente lo puede reconocer. Bueno, pues imagínate empezar tu carrera en este mundo del cine con estos grandes actores, un gran director, esta película que ya fue premiada. Yo creo que es eso o mejor patada no puedes tener, ¿no? De inicio y... Sí, sí, yo estoy súper feliz. Qué increíble. Vamos a empezar a hacer una dinámica. Sí, vamos a conocernos un poquito más a partir de una palabra. Y vamos a ver cómo reaccionamos con esa sola palabra que les despierta a ustedes y qué nos pueden decir, ¿les parece? Es muy rápida, la primera palabra va a aparecer. Sí, exacto. En rando. Ahí está, mira, tomarse riesgos. Michelle, la primera palabra es infancia. ¿Qué te dice infancia? Lo que te marca. Lo que te marca. Valeria. Infancia. Este... Que no se acaba. Total, vale, de acuerdo. Qué bonito. Espérame, espérame, seguimos con infancia. ¡Fárame, espérame! ¡Fárame, espérame! ¡Fárame, espérame! ¡Fárame, espérame! Los sueños. Sueños. Donde surgen los sueños. Sí, definitivamente. Totalmente con la fábrica real de los sueños. Sí. Y yo me voy por juegos de mesa. No sé, es la imagen que se me vino a la cabeza. ¿Qué jugabas? Todo tipo de juegos de mesa. Adivina quién, Monopoly, Hotel o Ajedrez, lo que sea, pero... Juegos palpables. Exacto. Cosas que finalmente van activando el cerebro, la mente y la imaginación. Siguiente pregunta, siguiente, siguiente palabra. May. Mamá. Mamá, pues, cariño, protección, cariño, pero también, digo, hablando de las hijas de abrir, puede ser complicado. ¿Qué tan complicado pudo ser esa relación en algún momento? En las hijas de abril. En las hijas de abril, claro. Sí, en mi vida muy fácil. No, no, no. Vamos a la problemática. En las hijas de abril, pues, la mamá en esta película es lo mejor y también lo más complejo. Se puede convertir también en tu peor pesadilla, la mamá. Es cierto. ¿Podría ser mamá o pesadilla? Sí. Mamá, puede ser o refugio o una cueva. o oscura. Muy bonito. Ok, Enrique. ¿Qué nombre es? La mejor guía, definitivamente. Es mi guía y es mi todo. Siempre es tu guía. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Sí. Júntate con mis hijos. La mamá se refleja, despierta. Pesa, pesa. Eh, inspiración. Pues, sí, es la primera, como, imagen que ves al nacer y que te inspira a crecer y a ser como ella. Y una mujer que finalmente se ha atrevido a tomar muchos riesgos en su vida también. En todo tipo, en proyectos y demás. Totalmente. Siguiente, siguiente. Ya está corriendo para Michelle. Papá. Papá, pues, para mí ha sido un ejemplo, para mí ha sido un ejemplo y también una competencia. Yo creo que ahí hay más de las hijas de Abril con mi papá. Yo como que desde niño quise ser más exitoso que mi papá en todos los sentidos y lo padre de esa relación es que cuando le ganas, si es que le he ganado, a él le da gusto que le ganaste. O sea, es como la competencia más sana donde todos salen ganando. Sí, qué bonito. Y donde como papá sí estás esperando que superen tu éxito. Con mucho gusto, sí. Pero el hijo es muy interesante en la psicología. El hijo necesita vencer al padre y el padre necesita y quiere ser vencido. Es lindo. Claro, porque para el padre puede ser más qué bueno que soy su inspiración. ¿No? Quizá los papás no vemos a los hijos a menos de que sea la mamá de Abril. No vemos generalmente a los hijos como una competencia, sino ojalá lo inspire y me supere. Y ayudamos a eso. guau. Y entre leones finalmente también de repente hay una pelea entre padre y los cachorros y termina uno abandonando esa cueva, pero sintiéndose que fue el ganador en el mejor de los sentidos. Totalmente, es un instinto muy natural y muy necesario a la hora de crecer. Totalmente de acuerdo. Valeria, papá. Bastón. Bastón, apoyo. Enrique. interesante. Enrique. Es mi mejor amigo, es mi compañero. Sé que con él puedo contar y puedo contarle todas mis experiencias. Sí tenemos un amigo para tus hijos. ¿Quieres irme? Y vamos con Tessa. Para mí sería sabiduría. Veo en mi papá los años de la experiencia y cómo eso ha cambiado también su forma de ser y su forma de percibir el mundo. Es como un gran ejemplo. Claro. A los papás nos cambia la vida por completo cuando vemos por primera vez a nuestro primer hijo y al segundo y a los que vengan. Nos cambia. Es una dinámica totalmente distinta. ¡Qué bonito! Sí los quiero también para que sean amigos de mis hijos. Nuestros maestros. Nuestros maestros. Ya lo decías. Aprender de estas nuevas generaciones. Última palabra. Orgullo gay. Sí, por supuesto. Yo estoy muy contento de que además tengo muchísimos amigos y gente querida gay que ya no tienen que estar escondidos o sufriendo. Es que maravilla. La marcha del otro día me dio un gusto tremendo. Sí, sí, sí. Me parece básico que en México ya ese tabú quede atrás. Que ni siquiera sea tema. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Que sea algo natural, que sea algo que sucede. Que no hay vida. Cualquier cosa. Porque lo así es. ¿Cierto, Valeria? Uy, yo creo que es celebrar el amor, cualquier tipo de amor y igual me da muchísimo gusto que ya podamos hablar de orgullo gay como cualquier otro tipo de orgullo. ¡Bravo! Exacto. Libertad. Así. Tal cual es. Ya no hay por qué ocultarse y todos somos iguales. Todos finalmente somos seres humanos. Entonces, ese tipo de divisiones debe de dejar de existir. Todos, todos, este, parejos, ¿no? Todos valemos mucho. Totalmente al acuerdo, Tessa. Y pues, más o menos lo mismo que todos hemos dicho. Pues es el derecho que todos tenemos a amar libremente sin sentirnos perseguidos, sin sentir que la gente nos piensa como menos. nada más por amor. Amar y vivir finalmente porque podrías a lo mejor no amar a alguna otra persona pero sintiéndote completamente orgulloso de lo que eres y de quién eres ante una sociedad ante ti misma. ¿No? Oigan, gracias. No, ya. ¿No nos acabamos? Ay, no. Proxy, el proyecto es muy cierre. Ya sabes. Bueno, ahorita promoviendo las hijas de abril con todo que está en salas de cine vayan a verla, por favor. Estamos muy orgullosos de la película. ¿Hace cuánto estrenó? El fin de semana. Estrenó apenas este fin de semana. Es súper importante que vayan ahorita todos a la ciudad. Tienen que ir porque tomamos una decisión fuerte que es pelearnos con Wonder Woman, la Mujer Maravilla y con Cars y con La Momia y con... Nos pusimos ahí entonces vayan a ver las hijas de abril para que duren cartelera. Sí, bien hecho. Buen cine. Y muy entretenido y muy conmovedor. Hay que apoyar al cine mexicano. Tú vas a cantar el día de hoy. ¿Verdad que sí? ¿No me vas a cantar? ¿No? Sale el sol lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.